Solo el general gritaban por los rabios, me están atacando quien me echa la mano, apoyo emboscada, vienen cuatro carros siguiendo mi espalda, burledos al frente. Con cuerno de chivo y basura en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa, somos sanguinarios, locos, bien hondeados, nos gusta matar. Militos caballos de fuerza, mamé con camaros, soy de Culiacán, me gusta el musil, las piecas, las armas, carreras, la velocidad. Fue entrenado pa' matar, levantar, torturar, con estilo y con clase, patrocinó su carrera, sus gastos después del señor comandante. Mato a muy temprana edad, por eso vivió traumado, y luego superó su trauma, le entró duro a los chingazos. Reflejos de un hombre golpeado, ahora yo obedezco las reglas del mayo. Celebrando contigo, saliendo después de un negocio, la banda jalando corridos, canciones como... Sí señor, yo soy damaso, soy hijo del licenciado, ni a cani, mi gente, siempre he tenido el respaldo. Te debo, mi...